Hola mi nombre es Muerde, bueno vengo a darles mi opinión arenosa, mi opinión suculenta de la canción de Rosita, porque yo sé que les gusta las opiniones ardidas pero sinceras. Bueno no les gusta ya pero quiero hacerlo porque bueno quiero que se ardan las blonks de esta noche madrugada o lo que sea a la hora de tu país. Estaba viendo el Rose y ni que decir la canción me gustó, antes de eso quería decirles que me gustó el intro que tuvo con la entrevista fue algo bastante original. No lo había visto antes en el mundo del cacapopo como una artista lo que me preocupa es que está muy delgada pero en fin eso es otra cosa, se veía divina en el MV. Me sorprende que la canción sea en inglés porque yo juraba que sería en coreano e inglés, pero la parecer puede que Rose sea promovida como una solista internacional. No fui muy fan del inicio del vídeo eso que se despegara un avión o cohete lo que sea pero lo demás si me pareció bonito aunque saben se parecía un poco a una grabación que haces con una cámara, eso como que no me gustó mucho. Es como que grabaron varias escenas y las juntaron pero o sea pensé que habría una conexión como la canción de Jenny es solo, pero es como filmar varias partes y juntarlas, no sentí una conexión de una historia, pero si me encantó la vestimenta. Como la maquillaron, la ropa o sea estuvo diosísima. Miren yo odio las baladas pero esta balada era como que un poquito más movida parece algo como R y B pero o sea suena muy bien al menos a mi me gustó más la canción, si me dijeran quédate con la canción o con el vídeo. Disculpen pero me quedo con la canción, creo que el vídeo no me convenció del todo saben, fue como algo random con una canción de oro. Para mi tuvo muchas mezclas innecesarias sin ninguna conexión pero es porque a mi me gustan las historias así relatadas al menos en los vídeos. O no lo entendió no sé pero la música si estuvo buena y en tan poco minutos está siendo bastante reproducida. Compensó el hecho que la empresa dio solo dos canciones y aunque digan pero es un álbum solita, obvio en un álbum solista dan varias canciones si no mira a Miley Cyrus a Selena Gomez, muchas cantantes que hacen álbumes completos en fin. Compensó eso con poner un capítulo de Rosita como intro me pareció hermoso único, siento que el vídeo pudo mejorar no llamó mis expectativas yo quería algo así épico pero fue normal. En vestimenta le doy 10 de 10 porque aparte de que usan ropas así de moda y de marca les queda bien, la canción para mi fue 10 de 10, el vídeo siento que fue 7 de 10 siento que pudo haber sido mejor. En las canciones uff 0 de 10 porque debió ser más canciones en el álbum al menos por el precio. Sin nada más que decirles esa es mi opinión pero fue de todo la canción es arte y estoy seguro que será muy buena muy reproducida y ganará obviamente en los shows de competencia aunque mañana hablaré sobre otra cosita más que quizás no lo sabían. O no se dieron cuenta del solo, sin nada más que decirles dejen su manita arriba, su pulgar arriba. Comenten en la caja de comentarios que es lo que piensan de mi opinión de la canción de todo porque en este canal se comenta de todo con arena o sin arena, blonks las amo ardance jajaja okno y pues nada más que nada. Compartan mis vídeos en las plataformas más conocidas como facebook, youtube y lo demás. Los quiero mucho sepan lo que siempre estoy aquí así que si se sienten mal por favor escríbanme al instagram y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.